La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas, estamos aquí ya en la sexualidad femenina. Hoy les acompaña la psicoanalista Laura López, que nos habla desde Málaga. Hola Laura. Hola Elena, muy buenas, ¿cómo estáis? Digo estáis porque nos escucha mucha gente. Exactamente, exactamente, nos escucha mucha gente. Yo soy Elena Trujillo, también psicoanalista del Grupo CEO, que les habla desde Madrid. Y nos escucha mucha gente y así lo ven las cifras que son visibles y aquellas que son invisibles. Y también nos escriben consultas a ese correo electrónico que está a vuestra disposición. Y lo recordamos, lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Donde nos podéis mandar vuestras sugerencias, vuestras consultas o solicitar citas. Sí, sí, bueno, si ya estáis decididos a convencer vuestro psicoanálisis. Y hoy teníamos varias propuestas. Bueno, hoy tenemos una. Que con una nos va a alcanzar. Qué ambiciosa, Elena. ¿Quieres más? Tenemos varias para esta semana. Y una que nos trae Laura debajo del brazo. A ver. A ver, a ver, ¿qué pasa? Estoy tratando de tan que hablo por aquí, nada por aquí, nada por allá. Bueno, había traído, había pensado que podíamos hablar acerca de un fenómeno. Bueno, porque se etiqueta a muchas cuestiones que tienen que ver con, bueno, con la sexualidad, con el erotismo, ¿no? Que se llama el sexting. ¿Sabes lo que es el sexting? No tiene nada que ver con seis. El sexting es el envío de mensaje sexual, erótico o pornográfico por teléfono. Elena. ¿Qué te parece? ¿De palabras o de imágenes o cómo es? De imágenes, de imágenes. Y bueno, hay una polémica porque hay cifras que aseguran que hay muchos adolescentes, en concreto decían uno de cada siete que mandan imágenes con contenido erótico, bueno, que tienen que ver con ellos mismos, a otras personas. Y bueno, y decía que uno de cada cuatro los recibía, ¿no? Ahí no se oye muy bien el receptor, el emisor, como es la cifra, pero bueno, y alertaban un poco de eso, de cómo los adolescentes utilizaban esta práctica y no veían los riesgos que conllevan, pues el hecho de que otra persona puede utilizar ese material, que bueno, que suban imágenes también, hablaban de, sobre todo los chicos, ¿no? De, a lo mejor en venganza, ¿no? A que uno no hubiera dejado, pues subían las imágenes a la red o lo pasaban en grupos, en móvil, ¿no? Y claro, y estamos hablando ya de un delito. Entonces, claro, yo me preguntaba, ¿qué está pasando? Porque son muchas cosas que dices, por un lado, se está hablando de una práctica que se realiza con nuevas tecnologías, que se, bueno, más allá de que lo hagan personas de todas las edades, se destacan en las noticias esa cuestión de que la realicen adolescentes. Y vuelven también los prejuicios al respecto de lo sexual, de la investigación sexual, de la comunicación sexual. Y a mí me huele un poco a moral, punto uno. Es decir, que se trata nuevamente para hablar mal de la sexualidad y para reprimir, punto uno. Que sabemos que la salud y la normalidad o ciertos límites de la normalidad tienen que ver, bueno, con la represión o desviación de ciertas tendencias. Pero, por un lado, ¿por qué se habla de estas prácticas y no se habla de la investigación sexual infantil? Claro, es como que vemos que esto sucede, pero, por un lado, no se ve el fondo de la cuestión, que es que necesitan mostrarse. Te voy a explicar. Los niños, como el elemento más básico del desarrollo psíquico, y el desarrollo psíquico es sexual, los niños, durante un periodo de tiempo, su desarrollo tiene que ver con la investigación de ciertas curiosidades sexuales y afectivas. En ese periodo, que estamos condicionados, pues, las fases de desarrollo de su libido, de su energía psíquica, de su desarrollo de su organismo, pues, va a ir descubriendo, aunque le va a llevar un tiempo, la sexualidad con respecto al otro género, a la mujer y al varón. Y va a descubrir también, o al menos va a ser su intención, descubrir cómo es eso de que se puedan tener hijos, de que pueda tener un hermanito, de cómo hay una gran curiosidad, hay una predisposición en nosotros que nos llevan a que se despierte la sexualidad. Y todo esto tiene que ver, claro, que lo vemos desde la perspectiva de lo pornográfico, de esa intimidad y de cierta libertinaje en los comportamientos, pero eso es lo aparente. Nosotras, como psicoanalistas, sabemos que hay más represión y, por tanto, más neurosis en la sociedad que libertinaje y que no se trata de una cosa o de otra, sino se trata de educar, de reconducir y de permitir que las personas puedan, al fin y al cabo, vivir la sexualidad y el amor de una manera respetable con sus propias necesidades o tendencias, cosas que, en general, no se ocupan de trabajar. También se me ocurre, con esto de mostrar la foto, estabas hablando de la sexualidad infantil, que hay un periodo en el que los niños no se avergüenzan de su cuerpo, sino que lo muestran y viene ese afán de mostrar también para ver, para comparar, para exhibirlo. Entonces, llega un momento en que hay una llamada de atención en el que no se puede enseñar el cuerpo y ahí es donde aparece la vergüenza. Aparece ahí cuando ya se le dice, se le coarta, se le dice, mira, eso no se hace ahí en público, no puede estar uno exhibiéndose continuamente y aparece ya ahí donde se instaura la moral. Entonces, cuando se realizan estas prácticas, digamos, en la adolescencia o en la madurez, claro, no es tanto algo que sea anormal, sino que corresponde a algo que todos lo pasamos, ¿no? Y de alguna manera, ya decía Freud, que no se abandona, digamos que etapas anteriores o cosas que se han vivido con placer y es un placer la exhibición del cuerpo, mostrarlo, ¿no? Y claro, también lo vemos en los pintores, nos asustamos del selfie, pero por ejemplo, en la pintura hay desnudos, de mujeres, de hombres... Bueno, ahora había una polémica con ese cuadro que muestra un genital sexual femenino que obligaron a retirarlo de donde se había puesto la imagen. O otra figura artística de una Venus primitiva que Facebook censuró como imagen erótica. Por eso incido en la cuestión de que lo que se reprime siempre es la libertad, es decir, la posibilidad de que cada uno elija lo que quiere ver, lo que tolera ver o lo que no. No, sino que se reprime en general y se tacha, sobre todo, en muchas ocasiones, a la mujer como débil, a la mujer como que no hay que incitarla para que pueda desvincularse en gran medida de ese camino de la corrección, de la familia, de la contención, etc. Entonces, hay una serie de manchas morales que pueden estar muy relacionadas con la neurosis y alejar a los padres o los educadores de algo que pueda ser más fundamental, que es aprender a hablar y aprender a conocer la complejidad sexual y cómo una cosa que hemos aprendido también en psicoanálisis, que no se ve con los ojos, que quiere decir que las diferencias con el otro las tengo que concebir primero psíquicamente para poder verlas, que no se creen que porque hacen muchas porquerías por teléfono esas personas tienen sexualidad, que en muchos casos son inhibiciones, son síntomas o son masturbaciones, pero que el encuentro sexual con otra persona es una cosa compleja que requiere un trabajo. Entonces, Elena, supongamos que viene un padre o una madre preocupado viendo que su hijo, ya estamos diciendo la victimización, como comentabas antes, que la mujer, que la chica, le han subido una foto y hay que ver y hay una situación en la que hay un dilema importante porque hay personas que lo están pasando mal, se puede hablar de delito en algunas ocasiones. Uy, mira, mira quién entra por aquí, mira quién entra por aquí, esta es especialista, es especialista en sexting. Aquí tenemos a Clemence Lunís que se está instalando y que estamos hablando, Clemence, de eso que el otro día... Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Se me escucha? Sí. Ok, se me escucha, genial. Te escuchamos. Muy bien. Laura te escucha un poquito de lejos, pero ahora nos vamos a situar. Pero estábamos hablando de algo que puede resultar un poco polémico, ese tema del sexting y la preocupación... ¿Qué es eso del sexting? Sí, bueno, una situación compleja. ¿Sexting o sexting? Sexting es compartir imágenes, vídeos de partes de tu cuerpo o de actos sexuales. Sin el permiso del otro, ¿no? Ah, nunca... Bueno, o con el permiso, Laura, no sea tan ingenua, porque, bueno, hay un montón de vídeos en internet donde aparecen hombres y mujeres, parejas o encuentros fortuitos o a veces ilícitos en la grabación, actos sexuales y están llenitas las redes de ese tipo de vídeos que para muchos resultan muy excitantes. Pero, por ejemplo, la chica que tiene una relación sentimental con un chico, ¿no? Y le mandan fotografías desnudas. Esa forma parte de la privacidad de ese encuentro entre esas dos personas. Ahora, si esa persona utiliza esas fotos para publicarlas, algo que tiene que ser privado, ya estamos ahí en una situación en la que es un acto hacia la otra persona, pues, bueno, lo que es molesto es que no es agrado de nadie, ¿no? A eso me refería también, porque hay diferentes situaciones, pero cuando es una situación así, ¿no? Ay, qué situación, qué situación. Entonces, ¿podemos compartir vídeos sexuales? Es que si no puedes compartir vídeos con tu pareja, con tu... Pero podemos no saber, pero podemos no saber lo que es la sexualidad humana. Aunque hagamos esas cosas, podemos estar tan verde como un niño de tres años. Y eso es lo que no escandaliza. A un psicoanalista le escandaliza. Dice, ¡eh! Pero a la gente le escandaliza una tetilla. Un culillo. No sé, si te apareciera la foto de un perro así, sexy, tumbado en una hamaca, te escandalizaría, Laura. Bueno, pero que el cuerpo desnudo provoca excitación, que es lo que se reprime. Para las mentes perversas. Bueno, para ti también, Ellen. Que no, hombre, que no, que yo soy una persona... En nuestra sociedad no van a la gente en bola, ¿no? Por así decirlo. ¿Ah, no? Que vamos tapados. Claro, claro. Pero yo, si yo veo... Hay determinado sitio que es una provocación. Laura, yo veo el interior de las personas. Yo lo veo todo. Yo veo el color de tus bragas. Mira ahí... Claro, por eso reprimen, ¿no? Reprimen porque eso excita a la gente. Aunque no excite a Elena, pero excita a la gente. Claro, se tiene que... A la gente no excita un cuerpo desnudo. ¿Así? Bueno, a Laura también. Así que no te desnudes delante de ella, Elena. Porque ya sabes. Ya sabes, es muy sensible. Yo no soy sensible, pero Laura sí. Es que, a ver, un cuerpo siempre es un cuerpo masculino, femenino. Hombre, el mío es un cuerpato. Ella dice que... Ella dice, Laura, que no importa ni cómo. Ni hombre, ni mujer, ni cómo. Estoy preparando la preproducción de la primera película pornográfica de Grupo Cero. No le puedo avisar de las fechas de salida, porque las salidas están muy salidas. Pero algún día lo habrá. Y ese día ustedes no verán los cuerpos, verán el poema. Bueno, entonces ya hay. Seguro que ya hay. Y yo me lo perdí. Entonces, si lo piensas así, claro, ya hay. Hay que recompilar. Entonces, Elena, tienes que hacer un trabajo de recompilación de lo que ya está grabado, que tú consideres erótico, pornográfico, lo que consideres. Y a partir de ahí le pones un título y ya está. Ya está grabado. Ajá. Y ya me ha quitado el trabajo. No, eso es otro para hacer. Pero el trabajo de grabarlo era muy divertido. Eso sí. Eso sí. Pero bueno. Pero bueno, que cuidadito con la educación sexual que tenemos. Que mejor ir a hablar con un psicoanalista, porque ampliamos ahí, nos da vuelta la cabeza. Y aunque nos peleemos un poquito con el psicoanalista, la verdad que nos vamos a alegrar. Eso sí que es un viaje, ¿no? Eso sí que es un viaje. Eso sí que es un viaje más que unas fotitos ahí de desnudos ahí que enseguida uno se olvida. La ira, la ira, la ira, la ira. La ira, la ira, dice. Sí, la ira de Laura cuando se psicoanaliza es mucho mayor. Bueno. No lo sabes tú bien. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Porque nos hemos apurado, nos hemos excitado, nos hemos existenteado. Porque aquí no ha habido imágenes, señoras y señores. Pero sabemos que a ustedes algo le hemos tocado. Sí. Y no sea mal pensado, por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de humor, de psicoanálisis, de amistad, de trabajo de futuro. Les recordamos el correo electrónico, el que nos pueden escribir con sus consultas, sugerencias y las solicitudes de cita que estamos a su disposición en las zonas de Andalucía y en la zona de Madrid, España. Laura, ¿cuál es el correo? El correo es lasexualidadfemeninarradio.com Vale, y también... Lasexualidadfemeninarradio.com Y también pueden poner en correo, pues mi favorita es Clemence, pues la mejor es Laura. Uy, Elena, Elena es que es muy pesada. ¿Qué quieres? ¿Verdad cómo reaccionamos a los comentarios? Cómo nos ponemos celosas. Lo que quiere es que nos arranquemos la ropa. Eso es muy divertido y lo grabo. Tengo un programa preparado que se puede grabar a las contertulias, que ya nos lo están pidiendo los espectadores. Así que próximamente pelea de barro en sexualidad femenina. ¡No, que lleve una barra de corazones! Bueno, gracias. Un beso, hasta luego, chao. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Radiotentación Es nuestra canción Los dos meses que llevo En estas clases me ha ayudado muchísimo Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto Os la recomiendo Realmente la recomiendo al 100% Cuando un profesor está formado para transmitir Facilita, agiliza y motiva el aprendizaje Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video